Amigas y amigos de Morelia, Michoacán, soy César Lozano y tenemos una cita este próximo día, primero de marzo, en Morelia. Con la nueva y divertida conferencia de un servidor, no te enganches. Hay tanta gente que se engancha al pasado, al futuro, al presente, pero con personas que no vale la pena, con circunstancias que debemos de decir hasta aquí. No te enganches, primero de marzo, 8.30 de la noche, Teatro Morelos. Allá nos vemos. ¡Gracias!